¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos aquí en otro video, estamos en SCP-087 donde nos relata la historia de un hombre que ha despertado un edificio totalmente solo y... o sea, a lo menos a donde está, carajos así que solo le queda bajar y bajar pero pasa que cada vez que bajamos los pisos se va poniendo más terrorífico más... con más suspenso entonces vamos a empezar y estamos bajando las escaleras nos aparecen en qué piso vamos así que empecemos se me ve el cursero, ¿no? se me ve el cursero bueno, no importa seguimos bajando se escucha un suspiro ¡Oh, mi kids! ¡Que bajamos! ¡Y no hay nada aquí! piso 5 ¡Waah! ¡Ya, ya! ahí vamos estamos bajando al 5 6 6 entonces vamos a seguir bajando a hacer que las cosas se pongan interesantes aquí no aparece un número piso 7 piso 7 nada nada absolutamente nada solo escucho un pequeño ventarrón pero esperemos que haya algo más abajo son tantos pisos que te sorprendes porque... no sé... no sé... o sea, no tengo muy claro cuántos pisos son pero... solo sé que hay que bajar como tiene que bajar para encontrar para saber para saber donde está el señor dame el piso carajo, carajo el vendedor de pierna así que... así que... seguimos bajando porque... o sea... ya hemos bajado a 16 pisos y no ha pasado absolutamente nada 17 vas a escuchar la respiración del hombre piso 20 piso 20 el hombre sigue bajando y no encuentra absolutamente nada piso 22 el hombre empieza a desesperarse piso 23 el hombre siente una respiración en su cuello piso 24 el hombre siente un gran frío en todo su cuerpo piso 25 se empiezan a escuchar gritos a lo más lejos piso 26 el hombre le dan ganas de cagar piso 29 el hombre no tiene más opción siente que algo extraño va a pasar está escuchando pasos piso 30 el hombre siente su corazón que ha dado que mierda nadie eso una sombra demoníaca 31 uy que bien ahora se está poniendo de eso la cosa y todo es exactamente igual que mi amigo el caso de edificio es este 33 ya se ve la silueta de alguien 36 piso 37 el hombre empieza a desesperarse hola hay alguien aquí a cuantos pisos son no estoy muy seguro de cuantos pisos son pero debemos salir de acá 38 se está poniendo más denso 39 se ve en cada 10 pisos o sea será que edificio más extraño además de que todo se ve todo abandonado 42 dios ya he bajado 43 pisos y lo único que he visto es una sombra piso 44 el hombre saca una nota y escribe me duelen los pies pero una que no se diga el de la linterna a ver a ver a ver a ver a 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 fuego bueno aquí lo dejamos espero que les haya gustado y bueno también les quería explicar las razones de que porque no había subido vídeo por por tanto tiempo no pero la cosa era que se me había dañado la computadora y también mi cámara se me fue a la mierda entonces ahora que ya tengo otra vez mi pc buena vamos a otra vez a empezar a subir vídeos no olviden suscribirse darle like comentar y todo y